¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Solo un día de Adán Romero Espero les guste, así que ¡Vamos a comenzar! Muy bien, bueno, para tocar esta canción ocupamos como tonos los siguientes Esta canción me la pido un escriptor y aquí está el tutorial Para esta canción ocupamos como tonos primeramente un Fa Fa Te llamo porque tengo miedo Ok, ocupamos un Fa Un Do En mi vida Re menor Ok, ocupamos Fa Do Re menor Y también ocupamos el tono de La sostenido Por ahí también Para tocar la intro también ocuparíamos un La menor Ok, más la intro no la explicaré aquí Aquí vamos directamente a lo que sería la parte del verso Ok, igual si quisieran explicaré también como la intro me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto lo puedo explicar Para hacer un acompañamiento ahí o algo por el estilo ¿No? Ok, mira Si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento Porque primeramente enseño posición de cada tono Ok, acerco mi cámara Y perfecto Por ahí hubo alguien No sé quién fue Sinceramente no supe Pero me dijo Que Odiaban los tutoriales cuando eran Dedito aquí, dedito acá Si Si es más avanzado Posiblemente tienen problema con Con eso Porque los videos son muy largos Ok Más por eso yo digo siempre Adelante el video Al tal minuto Para que no tengas que ver esto Esto yo lo hago solamente 100% para principiantes Ok, me gusta que todos aprendan en este canal Me gusta que aprendan tanto avanzados Tanto como principiantes Ok, es lo mejor Que todos No me puedo basar ni un puro principiante Ni un puro avanzado No creo que es lo mejor Ok Bueno, empezamos primeramente con el tono de Fa Suposición Índice Primer traste en la segunda y primera cuerda De esta manera Luego el medio Segundo traste Tercer cuerda Y el anular Tercer traste en la cuarta cuerda Tocamos ahí Fa Desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok Y ahí lo tenemos Pasamos al tono de Do Mayor Suposición Índice Primer traste en la segunda cuerda El medio Segundo traste Tercer Cuarta cuerda Perdón El anular Tercer traste en la quinta cuerda Y rasguemos Do Desde la quinta cuerda Hasta la primera Ok, muy sencillo ¿Verdad? Pasamos al Re menor Re menor Suposición Índice Tercer traste En la cuarta cuerda El medio Quinto traste Quinta cuerda Y anular Quinto traste En la tercera cuerda Tocamos ahí Re menor Desde la quinta cuerda Hasta la tercera Ok Y para tocar esta canción También ocupamos el tono de La sostenido Suposición Índice Primer traste En la quinta cuerda Y el meñique Tercer traste Seamos hijilla Desde la tercera Segunda Y primer cuerda Ok Y tocamos quinta Y las tres cuerdas Para abajo Y ahí lo tenemos Ok Está muy muy sencillo No creo que tengas El gran problema Con esto Pero igual Cualquier duda Recuerda que me la puedes dejar Aquí en la caja De los comentarios Y con gusto Y con gusto puedo responder Tu duda Sinceramente Para mi importa muchísimo Un comentario De ustedes Me gusta que me comenten Para saber Sus opiniones O cualquier duda Y sea lo que sea Ok Perfecto Bueno Que sigue de aquí Pasamos a lo que sería El rasgueo de la canción Y fíjate Y fíjate como comenzamos No empezamos así Ok Ese va a ser el rasgueo De la canción En fa Vamos a hacer Cuarta abajo Levantamos anular Y hacemos quinta abajo Ok Así Cuarta abajo Quinta abajo Cuarta abajo Quinta abajo En do mayor Es el mismo rasgueo Pero cambian los bajeos En do Será quinta abajo Levantamos anular Y hacemos sexta abajo Quinta abajo Sexta abajo En re menor Es el mismo rasgueo Pero cambian los bajeos Quinta abajo Sexta abajo Quinta abajo Sexta abajo Y aquí estamos Alterrando con el medio Ok Y para rasguear En el tono del lado sostenido Es el mismo rasgueo Pero cambia El El bajeo Con el dedo Ok En la sostenida Vamos a hacer Quinta abajo Sexta abajo Quinta abajo Y sexta abajo Ok Y estamos alternando Con el índice En el primer traste Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Ok Ahí tenemos Lo que sería El rasgueo También no creo Que tengas El gran problema Con él Es un rasgueo Muy muy básico Es un rasgueo Sumamente sencillo Ok Y ahí lo tienes Pero Me hayan entendido muy bien Cualquier duda Aquí en la caja De los comentarios Es bien Recibida Tu duda Ok Perfecto Bueno Alejo mi cámara Para poder seguir Continuando con este video Ok Muy bien Vamos a comenzar Ya con la canción De lleno Y ojo Va Ahí te va La canción Mira Facilita Facilita Con lo que pudiera Ser un poco de problema Sería para hacer Los cambios de tono Que la agilidad De mover cada dedo Para poder sonar Cada acorde Ok Pero igual hay que practicar No Va Comenzamos Para hacer los versos Empezamos en fa Luego do Luego de aquí Re menor Y do mayor Esta va a ser la secuencia La secuencia esta Se repite Cuatro veces seguidas Ok Empieza así Te llamo porque fa Tio miedo Pánico en do Mi vida Re menor Y luego do Y luego otra vez Fa Do Re menor Y do Se repite la secuencia Cuatro veces seguidas Ok Tocamos obviamente Primero una vuelta Aquí Me pego un poquito aquí Ok Tocamos una vuelta Para que pueda ver Como suena En total van a ser Cuatro vueltas Ok Y suena de esta manera Ahí te va Empezamos en tono de fa Y suena así Ahí te va Empezamos en fa Y está muy muy sencillo Queremos que cargue poquito Ok Fa Fa Do Re menor Y do mayor Ok ¿Viste lo que hicimos? Hicimos Te llamo porque tengo miedo Pánico en mi vida Re menor Y do mayor Y otra vez de ahí Igualito Te llamo porque el sol No brilla Que está muy muy sencillo De hacer Va Ahorita nada más Le dimos una vuelta De cuatro Que quiere decir Que faltan aún Tres vueltas más Ok Tocamos segunda vuelta De cuatro vueltas Y es lo mismo Va Fa Do Re menor Y do mayor Falta dos vueltas más Llevamos dos vueltas De cuatro O sea que faltan dos vueltas más Hacemos lo mismo Te llamo fa Zones obvias Do Ok Re menor Y do mayor Tercer vuelta de cuatro Ahí te va Fa Do Re menor Y do mayor Y pasamos a la cuarta vuelta Lo mismo Otra vez así Igualito Va Fa Do Re menor Y do mayor Y de aquí pasa A la parte de el coro Ok Como pudiste ver Los versos Para hacer los versos Resumiendo todo lo que hablé Nada más en fa Do Re menor Y do mayor Cuatro veces seguidas Ok Cuatro veces seguidas Mismo tempo Mismo todo Y ahí tienes lo que serían Los versos Ok Para tocar la parte del coro Como comenzamos Va El coro Cambia la secuencia Ok Pero igual está muy Muy sencillo Secuencia del coro Es así Solo un día Fa Ok Vuelve a mi Solo un día Fa Do Ok Y después de ese día La sostenido Tú ya No querrás irte Y do mayor Ok Para el coro Que pongo Fa Do La sostenido Y do mayor La secuencia esta No se va a repetir Cuatro veces Como en los versos No Aquí en la parte del coro Vamos a hacer esta nueva secuencia Y se repite solamente tres Tres veces seguidas La secuencia esta Fa Do La sostenido Y do mayor Ok Le damos una vuelta A la parte del coro Para que pueda ver Como suena Y suena de esta manera Va Fa Do mayor La sostenido Y do mayor Ok Como hicimos Solo un día Fa Ok Vuelve a mi Solo un día Do mayor Ok Luego de ahí Y después de ese día La sostenido No querrás irte Y do mayor Otra vez Hoy te amo Fa Te solo te quería Do mayor Ok La sostenido No que la entiendas Y do mayor Vamos a hacer tres veces seguidas En la misma secuencia Y apenas llevamos una vuelta de tres Esto quiere decir que faltan dos vueltas más Perfecto Segunda vuelta Va Fa Do mayor La sostenido Y do mayor Y otra vez Fa Do La sostenido Y do mayor Otra vez lo mismo Tercer vuelta de tres Va Fa Do La sostenido La sostenido Y hasta celoso Y do mayor Y regresa al fa mayor Está muy muy sencilla la canción Sinceramente no creo que haya problema con ello Es algo muy muy sencillo Pero cualquier duda Aquí en la caja de los comentarios Para tocar el coro Nada más Fa Do La sostenido Y do mayor Tres veces seguidas La secuencia Y ahí la tienes Espero que te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Si fue así Por favor me lo puedes dejar aquí en los comentarios Y también no olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para que no te pierdas Los próximos videos La canción acaba en fa Y ahí la tienes Vamos a acabar con un pequeño adorno Y ahí es la canción terminada Ok Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un próximo video Saludos Y gracias